Hola, muy buenos días, pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida y nos da muchísimo gusto arrancar esta semana, pues con este día maravilloso, lunes, luz de Dios, así que hay que empezar con esa actitud muy positiva para toda la gente que nos escucha y que nos ve. Pues vamos a iniciar con el santoral del día de hoy, les mando un abrazo a todos los que lleven en nombre de Mateo, hoy es día de San Mateo Evangelista, aparte de San Alejandro y San Maura, así que todas las personas que están celebrando algo para brindar por la vida, pues muchísimas felicidades. Además, la frase del día de hoy, oigan, que padre está esta frase, ¿verdad? Deja que las pequeñas cosas de la vida llenen tu corazón con alegría, así que vale más, ponga esos ojos en la vida. Hay otras cosas que, uy, a ver, vamos a ver, ¿qué fue lo que hice aquí? A ver, vamos a ver, otra de las cosas bellas, el tema de hoy, oigan, vamos a trabajar este tema que a mí me llama mucho la atención, la vida la consideramos un juego que tiene reglas, pero a veces no sabemos ni cuáles son las reglas, entonces, pues, Ismael Lira López, este doctor de la medicina tradicional china, pues nos va a venir a compartir este tema, así que vaya sacando su cuaderno, porque con él tenemos que ir anotando todo, y hoy también celebramos el Día Internacional de la Paz por la Paz, no nada más la paz de los pueblos, sino también la paz interior, así que quédense con nosotros, esto es Abrazando la Vida. Oigan, pues ya saben, el contentos de iniciar esta semana y sobre todo mandar saludos a todas las personas que cumplen años, oigan, por ahí si me ven a Diego Cantulo Sano, abrácenlo fuerte, Diego, te quiero mucho y que estés muy bien, así que saludos también a tu mami, a tu papi y a toda tu familia, sé que uy, lo van a chiflar mucho, con pastelotes y cosotas bien ricas, así que todas las personas que están por ahí celebrando y también les mando un saludo muy especial, pues a toda la gente que nos escucha a través de la radio, a través del 96.7, yo sé que es muchísima gente y, ay, qué romántico se escucha la radio, ¿verdad? Me gusta oír este programa también, ahí cuando lo retransmiten y agradecer a las personas que, pues nos mandan saludos, nos mandan algunos mensajitos, temas, ay, cómo anda la gente tan asustada, ¿verdad? Con toda esta historia, pero bueno, hay que respirar profundo, serenarnos y escuchar lo mejor, es lunes, así que espero que tome la mejor decisión de todo lo que piense, todo lo que sienta, todo lo que vaya a hacer y sobre todo a disfrutar esta semana. Pues les tengo un evento muy especial, va a suceder esta noche, pero para eso, venga, vamos a ver este video. Celebremos juntos el primer año de Hexa en Piedras Negras. Piedras Negras. Juntos vía streaming con un concierto en vivo. A través de nuestra cuenta oficial de Facebook, arroba Hexa FM 107.1, con las presentaciones en vivo de San Carlos. Hoy sabes que intento decir mil cosas con tu cuerpo. Latido. Hoy te vi preciosa solo tú, con esa blusa azul. Y para celebrar el mes patrio, la actuación especial de Grupo Elegado. Lunes 21 de septiembre, 9 de la noche, vía Facebook, arroba Hexa FM 107.1. Hexa Live de aniversario, nuestro primer año contigo, en todas partes. Ponte Hexa 107.1. Oigan, pues está padrísimo, ¿verdad? Bienvenido, Diego. Me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Oyes, a ver, coméntanos. Yo sé que ahorita están de manteles largos, 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 largos. Es correcto. Estamos muy, muy felices, muy emocionados porque hace 366, bueno, ya hoy son 377 porque el año lo cumplimos ayer 20 de septiembre. De hecho, recordaba que estuve justamente aquí mismo. Aquí estuve hace un año, previo a la rueda de prensa, estuve aquí con usted, con la buena vibra y nos ha ido increíble. Ya 367 vías a partir de hoy de esta estación de radio de Hexa FM en el 107.1. Y bueno, pues han pasado tantas cosas que... Ya me imagino. Platicando con los locutores, volteamos a ver y decimos, no manches, o sea, ya un año. O sea, ya pasó un año de todo esto. Digo, la vida ahora va a ser antes y después de la pandemia. Claro, pues todos vamos a estar así. Antes de la pandemia pudimos hacer muchas cosas, pudimos llegar a muchas instituciones educativas, nos fuimos al concierto Hexa y a la ciudad de Monterrey. Hoy estuvimos visitando diferentes vialidades, regalando cosas y mensajes a la gente y ya nada más llegó la pandemia y nos detuvo, pero no nos detuvo de salir a la calle. No, al contrario. Yo veo que es un equipo que tiene muy buena sinergia, muy buena química, ¿no? Cada quien en su estilo, su género y pues a mí me da mucho gusto porque han hecho un boom, pues no nada más en la juventud, ¿eh? También tienen atrapados a unos adultos mayores. Es que el concepto de Hexa, a pesar de que muchos lo identificamos como que la estación juvenil, que sí de hecho es la estación juvenil, pero en la mañana cuando estamos Coreito, Ledo y yo, o no, estábamos Coreito, Ledo y yo en Café con Donas, era un programa que estaba hecho justamente para las personas adultas que están en la oficina. Claro. Aparte de que Coreito y yo ya no estamos de que en los veintes. Bueno, Coreito y sí me va a regañar. O no, 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 no sé, pero por ahí anda. Que se cae en los veintes. Es que siempre miente en la edad. Digo, al fin de mujeres, ¿no? Al fin de mujeres. Entonces, ese programa de Café con Donas está hecho para justamente las personas que están en la oficina y sí el target de ese programa viene siendo de gente de 20, veinticinco años a cuarenta, cincuenta años. Entonces, ya hay gente que nos dice, saludos a mis nietos. Y yo, ah, bueno, o sea. Y la música también varía porque podemos poner música un poquito también de Cristian Castro, de Luis Miguel, de Alejandra Guzmán. Música que a lo mejor fue éxito en su momento. Pero lo podemos revivir ahorita en la radio. Claro. Oye, si cada uno va teniendo sus fans, ¿eh? Porque ahí tienen a sus, pues, los fanáticos que los van siguiendo por las redes sociales. Y a mí me alegra mucho porque los conozco y sé que cada quien tiene, pues, bastante trabajo antes de estar en Exa, ¿eh? O sea, que no son nuevecitos, nuevecitos. No, no, no. De hecho, no. No, y bien lo menciona, profe, porque la verdad es que se hizo un equipo muy bueno cuando se planteó esta idea de que Exa llegara a Piedras Negras. Empezamos a hacer como que las fichas, ¿no? Sí. O sea, quién sí podía, quién no podía, quién iba a servir, quién no iba a servir con el concepto. Y tenemos entre la experiencia y la juventud y los nuevos, porque, por ejemplo, Kari Maldonado y Juan Carlos Rivas son totalmente nuevos en radio. O sea, apenas ellos cumplieron su primer año en radio, son, ahí los vemos en la fotografía, el de negro y la de Rosa, que estuvo hace ratito. Garo Romero ya tenía un año de experiencia, ya estaba trabajando en radio. Y, bueno, Correy Toledo, que toda su vida creo que lleva como 15 años de radio. Y yo que ya tenemos también nuestros añitos. Trabajamos junto a ellos, entonces se forma el equipo y nos unimos para hacer esto que ha sido un éxito. Hoy en día es muy difícil que la gente marque por teléfono. Ya la gente ya a lo mejor ya no manda WhatsApp porque también es muy complicado que se hacen el trabajo, que se hacen el automóvil o en las redes sociales. Vemos que tampoco están ya muy activos la gente y en Exa y en el WhatsApp de Exa y en las llamadas de Exa, la gente siempre prestado desde el día uno. Y vuelven, y vuelven. Oye, y, bueno, ¿cuál es el evento de hoy? Ah, bueno, el evento de hoy está bien padre porque a pesar de que ayer fue el aniversario, el 20 de septiembre, hoy quisimos celebrarlo primero en la radio. O sea, primero en la radio. En la radio ahorita van a encontrar programación diferente. De hecho, todos los radios escuchan así como que, ¿por qué cambiaron a todos los locutores? Bueno, precisamente es eso, para que los conozcan a todos. Ok. Para que ahora escuchen voces diferentes. Entonces, en la radio los programas tendrán locutores diferentes. Un ejemplo, ahorita en Café con Donas, pues yo no estoy. Ajá. Por ahí tampoco están Garo y Karina. Así que terminando, abrazando la vida, pues láncense a Exa FM. Y luego viene Carlos Rivas en Derruta, que era un programa de Garo Romero. Sí. Y yo voy a estar a las 4 de la tarde en Ritmo Trending. Esa era de Carlos Rivas, ahora voy a estar yo. Y así vamos a estar cambiando todos los locutores. Y aparte que van a tener un montón de regalos. O sea, no tiene idea, profe, de... Tenemos alrededor de 25 patrocinadores. Excelente. Cada patrocinador se mochó con mínimo 5 regalos. Entonces, estamos hablando de un montón de regalos. Qué bueno. Y en la noche vamos a cerrar con este streaming, un concierto que quisimos hacer en vivo. O sea, lo hubiéramos querido hacer en vivo con la gente. Claro. Y todos ahí, todos reunidos y conocernos. Pero la pandemia no nos lo permite. Entonces, vamos a hacerlo vía streaming. Vamos a hacerlo a través de la página de Exa, que es Exa FM 107.1. Los invito para que se vayan ahorita mismo a Facebook. Ahí las señoras y señores que les encanta estar en las redes sociales. Claro. Búsquenos en Exa FM 107.1. Y ahí van a encontrar también, ahorita está un giveaway para que participes y se lleven como 10 regalos. Y en la noche a las 9 vamos a tener ahí el streaming con los chicos de San Carlos, que es un concepto nuevo. Tienen canciones súper buenas ahorita en la radio, con un talentazo. Los chicos del latido. Y cerramos con esto de celebrar el mes patrio. Eso. Con el grupo legado, con la música sin reina. Excelente. Les deseo los mejores de los éxitos y pues felicidades a todo el equipo, porque yo sé que trabajan mucho y cada quien son muy profesionales. Así que un abrazo y muchas felicitaciones. Muchas gracias y lo esperamos a usted también. Claro que sí. Ya dijo que su música es legado. Yo voy detrás de ustedes. Bueno, les agradecemos mucho, ¿verdad? Que hayan estado ustedes aquí con nosotros. Y pues nosotros vamos a continuar. Nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Amigas y amigos coahuilenses, estamos en el monumento de Francisco I. Madero, un revolucionario coahuilense que sentó las bases del México moderno. En el partido de la Revolución Coahuilense luchamos por esos ideales. Luchamos junto con los hombres y las mujeres trabajadoras. Luchamos por tus problemas, por tus demandas. Luchamos por un Coahuila próspero e incluyente. Partido de la Revolución Coahuilense. No somos lo mismo. Amigas y amigos coahuilenses, la vida nos plantea nuevas formas de convivencia. Las candidatas y candidatos del Partido de la Revolución Democrática somos personas como ustedes, pues sentimos y vivimos las consecuencias de la pandemia. Queremos seguir legislando a favor de los derechos humanos, de la salud, de la educación. Y sabemos que juntos lo lograremos. Vota PRD. La certeza y la confianza son esenciales en las próximas elecciones. Por eso nuestra presencia, la de nuestras vecinas y vecinos, también es esencial. Si fuiste elegida o elegido para ser funcionaria o funcionario de casilla, eres parte de la primera línea en el cuidado de la democracia. Capacítate y asiste al simulacro. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar con todas las medidas sanitarias durante tu capacitación y el día de las elecciones. Este 18 de octubre, tu participación es esencial. Contamos todas, contamos todos. INE. Vota en la próxima elección de diputaciones locales. La pandemia del COVID-19 nos ha afectado en la economía familiar, pero tenemos la certeza de que todos juntos vamos a seguir seguros, que podemos avanzar confiando en los que sí nos ayudan. Quiero seguir segura porque mi trabajo ayuda a mi familia y nos ayuda a todos. Yo prefiero seguir seguro y que se valore el esfuerzo que hago. Yo quiero seguir segura en mi empleo y que pronto haya trabajo para quienes lo perdieron. Para seguir seguros, vota PRI. PRI, Coahuila. Hey, ¿qué es lo normal cuando piensas en política? Rompamos las viejas normas. Normalicemos que nos represente gente honesta. Normalicemos trabajar con Coahuila. No con los de siempre. Normalicemos a las mujeres y a los jóvenes en la política. Normalicemos votar por ciudadanos. Vota. Normalicemos lo que Coahuila necesita. Este 18 de octubre, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Oiga, pues aquí estamos encantados de la vida, de verdad. A mí me motiva mucho poder estar aquí con el doctor Ismael. Y sobre todo hay gente que te está viendo, Ismael, porque te querían conocer. Oh, sí. Sí, dije, pues véanlo el lunes, ahí va a estar. Me gustó, aquí estamos. Así que un saludo a toda la gente que quiere conocer al doctor. Claro que sí. Y pues vamos a tocar el tema del juego de la vida, pero aprendiendo a jugar el juego de la vida. Aprendiendo a jugarlo, Ismael. Eso. ¿Cómo? Todo es un juego en esta vida. Eso. Y todos jugamos un papel. Eso. Y nosotros decidimos qué papel queremos tener. Y vale más que estemos despiertos. Si soy el sufrido, si soy el problemático, si soy el enfermizo, si soy el achacoso, si soy el chismoso, si soy... O el callado. Si soy el exitoso, si soy el feliz, si soy el pobretón, si soy el ricachón, si soy lo que usted quiera. O la víctima, ¿verdad? O la víctima. Soy el pobrecito del rincón. También. Hay gente que va y se suelta en el rincón. Oiga, pero déjenme y envío saludos porque, híjole, yo creo que tengo un chorro de saludos que enviar. Venga. Toda la gente que nos mira de acá de Eagle Paz, profe, la señora Amalia. Un abrazo. La señora Victoria. Vicky. Ajá. Sí, también a la señora... La señora Mascorro. Rosy Garza. La señora Rosy Garza, me encargo mucho, un saludo hoy en esta mañana. Ya al rato vamos a cruzar para ir por los Guinness y la Bolonia. Ah, sí, el pan. Y el pan. Bueno. Sí, sí, y toda la gente que nos ve de... Oye, y Cinco Manantiales. De los Cinco Manantiales. Claro, la Carbonífera. Blanca Villarreal, Lázaro Elizondo, Luis Fernando... Ya te están esperando. Sí. Ya está la lista. Sí, 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 no, 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 no. La señora Elsa también, ella es del municipio de Zaragoza. Mira, un abrazo. Pero también está acá en Eagle Paz, entonces también abrazos. No, todos los de Zaragoza estamos regados en todos lados. Sí, por todos lados. Así es que... Un abrazo. De pronto no quiero enviar saludos porque luego se me chispotea y se me van algunos. Y de mí no te acordaste. Sí, pero créanme que todos, todos, todos están muy presentes aquí y aquí. Así es que... Eso. Muchísimas gracias por vernos todos los lunes. No, y se siente. Y, este... Y pues bueno, vamos a empezar con esto que es el juego de la vida. El juego de la vida. Mire... ¿Cómo es esto? Todos los juegos tienen reglas. Sí. Y desgraciadamente no se nos ha enseñado a todos cómo son las reglas de la vida, de vivir bien. Y cuando alguien ha querido enseñarnos, lo hemos tachado de loco, de mentiroso. De raro. De raro, de que no es verdad lo que nos está diciendo. Y el caso de este científico que se llamó Nikola Tesla. Sí. No fue distinto a esto. Ok. Y Nikola Tesla decía, si quieres entender la vida, piensa en términos de energía. Entonces, desgraciadamente nuestro estilo de vida y todo lo que se nos ha enseñado, va enfocado a entender la vida como materia. Creo en lo que veo y en lo que puedo tocar. Si me hablas de algo que yo no puedo ver y que no puedo tocar, no te creo. Ahí entra la duda. Será cierto. Fíjate. Y aparte, Doc, encontramos también este campo maravilloso que hay energía afuera de nosotros que entra. Y también hay energía dentro de nosotros que sale. Que sale. Así que tenga cuidado a ver dónde anda usted o anda baja de energía. Hay dos flechas. Hay dos flechas. Entonces, con esto vamos a tocar un punto bien sensible en la gente que de pronto hasta ha sido motivo de burla. Y la gente lo dice. Y vamos a hablar de los chakras. Ah, los puntos de energía. Y de pronto la gente lo dice en tono de burla. Ah, ya. Alíneate los chakras, hombre. Ahora van y pegan a los órganos y las glándulas. Sí, o se ponen en posición de meditación y aquí estoy con los chakras y en tono de burla. Créame que en algún momento de la vida yo también lo hice. Pero era mi ignorancia lo que me llevó a quizá mofarme o quizá burlarme o hablar en tono vano acerca de esto. Si quiere entender la vida, debe pensar en términos de energía y le voy a explicar por qué. Su cuerpo es totalmente energía. No podemos creer en lo que vemos y no podemos creer en lo que oímos. Claro. Y no podemos creer en lo que tocamos. Lo sensorial. Ahora incluso los científicos dicen que lo único real que existe es lo que no vemos. O sea que tenemos que ir mucho más allá de lo que alcanzamos a ver con los ojos. Sí, yo creo que desde ahí, para la gente que nos escucha por primera vez también, cuando se habla también de energía, implica mucho también las emociones. Sí, ahorita hay gente enferma muy cansadita, sí, muy cansados, muy baja energía. Hay gente que está ahorita enamorada, consiguió trabajo, tiene dinero, eso te sube también la energía. Bueno, y ahorita después podemos hablar de que también el dinero es energía, como la sangre es energía. Como la sangre es energía. Porque, pues, ay, ¿de qué está hablando? Si no lo vemos. Sí, si vemos de qué se trata. Sí, pero tenemos efectos. Así que la energía, vamos a tener el efecto de la energía. Cuando uno sonríe y está contento es porque trae muy buena energía. Pero si trae cara así de máscara africana, pues se le fue. Ok, bueno, nos vamos a ir a un corte y volvemos. No se mueva, ¿eh? Esto es Abrazando la Vida. Abrazando la Vida. El gas más seguro. El gas natural. Conagas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Para proteger tu integridad y la de los demás, respeta los señalamientos de tránsito, semáforos, altos, ceda el paso, prohibido estacionarse, límites de velocidad, entre otros. Hagamos cultura vial. Por el bien de todos. La importancia de usar cubrebocas es crucial en estos momentos. ¿Sabías que la saliva y mucosidad al estornudar pueden ser expulsadas de 2 hasta 8 metros de distancia? ¿Sabías que al hablar normalmente estamos arrojando pequeñas gotitas de saliva que muy probablemente van a parar al rostro de la otra persona con la que estás entablando una conversación? Usa el cubrebocas. Es obligatorio. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Piedras negras. Cada día lo vemos más cerca. Cada día se derrama una lágrima por un familiar o amigo. Basta un segundo para que el coronavirus esté en ti. Usa cubrebocas. Lávate las manos constantemente y procura quedarte en casa. Nuestra salud es responsabilidad de todos. Piedras negras. ¿Cuánto le echamos, jefe? 120 de la verde. ¡Ajales! Aquí sí sube la aguja. Y aparte es Aditec, gasolina con detergente, antioxidantes, solventes, fluido vehículo inhibidor de corrosión o detergente. Y este agente es aditivos que limpian y protegen tu motor y hacen que cada gota rinda. Aparte de que sube más, cuida tu carro y te rinde más. Ven y forma parte de la Policía Municipal. Tu ciudad te necesita. Trae tu acta de nacimiento. Tu ciudad te necesita. Bueno, continuamos aquí en Abrazando la Vida y pues les mandamos un saludo a todas las personas que están celebrando sus cumpleaños y todos aquellos que ya van saliendo también de los hospitales, los que van saliendo también de las habitaciones que están confinados. Así que a respirar profundo, porque ahora sí ya valoramos lo que es respirar sin oxígeno. O sea, sin oxígeno con un aparato, ¿verdad? Respiramos oxígeno y esa es una energía también fundamental. Así es y bien dicen por ahí que nunca se valora, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿verdad? Así es. Tan sencillo que es respirar, pero cuando se dificulta te das cuenta. Lo que vale, lo que vale. Lo que vale realmente. Así que hay que cuidarnos, ¿eh? Bueno, y continuando con el juego de la vida, a ver. Así es que mire, hay muchas personas que en la consulta me dicen, es que yo no sé por qué no puedo decir no a las cosas. Yo conozco varios. Y sé que eso a lo que les voy a decir sí, no me gusta y no quiero hacerlo y sé que a lo mejor no es un beneficio para mí. Ajá. Pero no les puedo decir que no. Y luego, otros me comentan en la consulta. Yo escucho que el ajo es bueno y me quiero comer todas las cabezas de ajo que encuentro. No, hombre, qué bárbaros. O sea, el aceite de oliva sé que es bueno y me tomo un litro de aceite de oliva por semana. Ay. Y escucho que el limón es bueno y me quiero comer 10 limones diarios. Y dice, ¿pero por qué no puedo parar? O sea, ¿por qué? ¿Dónde está la respuesta a donde yo tengo que controlar esos pensamientos, esas emociones, esas situaciones? Y aquí vamos. Es más, y para todo, las demás cuestiones que le estén sucediendo allá en casa. Ajá. Que, ay, es que ¿por qué está diabetes? Ay, es que fue emocional tu diabetes. O sea, ¿cómo que emocional? Ajá. ¿Qué sentí? ¿Cuándo lo sentí? ¿Qué tan fuerte lo sentí? Claro. ¿Cómo lo viví? ¿Cómo lo viví? Y ¿dónde está eso? O sea, ¿dónde está la emoción para decir, ah, sí, soy diabético porque fue emocional y aquí está la emoción y la pude tocar? Pero si la emoción ya se pasó. O sea, no la puedo tocar. Entonces, ¿qué es esa emoción? ¿Qué es ese sentimiento? ¿Qué es ese pensamiento que me lleva a que yo, pues, tenga actitudes o actos que en realidad no son buenos para mí? Esa es la energía de la que estamos hablando. Ok. Y precisamente, fíjese, su cuerpo tiene siete centros de energía que en sánscrito le llamaron chakras. Y entonces, chakras significa vórtice o círculo. Ok. Si usted pudiera observarse con una cámara especial que se llama, lo dijimos la vez pasada. ¿Kirland? ¿Kirland? Sí. Pudiera darse cuenta que su cuerpo emana un campo magnético a lo que le hemos llamado aura. Y entonces, hay quien por ahí ha dicho que puede mirar el aura, ven y yo te limpio el aura. Que tiene color. Que el aura tiene color. Y efectivamente, sí tiene color esa aura. Y todas las cosas tienen un aura. Tienen energía. Si usted ve una manzana, una flor, lo que sea, incluso los metales, tienen un aura. Claro. La propia tierra tiene un aura. En la tierra la llamamos toroide. Ajá. Es ese campo magnético. Sí, como el resorte que entra y sale. Como un resorte que entra y sale. Entonces, ¿cuánto abarca su aura o su campo magnético? Abarca de 3 a 5 metros. O sea, que su campo magnético y el mío ahorita están en la misma sintonía. Y fíjate, Doc, fíjense, es bien importante esto lo que está diciendo el Doc. Ahora se los voy a traducir al lenguaje cristiano. Por ejemplo, las personas que meditamos o hacemos oración, respiramos, como tú que haces mucha meditación también, de repente sentimos como un fuego, una energía, un calor. Digo, a lo mejor me voy a adelantar y voy a decir a la gente que le importa. Pero bueno, hoy en la mañana el fuego, el calor lo sentí del lado derecho. Del lado derecho. Incluso hasta me levanté a tocar el refrigerador por si era lo que estaba caliente. Y no era el refrigerador. Entonces, me quedo otra vez en mi meditación. Y ese es un fuego de energía. Y que dices tú, pues eso también se siente, ¿no? Se siente como el amor, como el fuego, como termina, pues con muchas cosas, o como ilumina algo que está oscuro. Qué bonito, ¿verdad? Así es. Entonces, para la gente que está haciendo meditación y oración, continúe. Eso, bueno, hay gente que percibe viento, frescor, lluvia, bueno, tantas cosas. O por qué fui a determinado religión o culto y alguien hizo oración por mí y por qué lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. O sea, se reventó todo ese campo de energía que cargabas. Sí, por qué si yo no iba con esas ganas de llorar. Pero por qué cuando ellos hicieron eso me incitaron a llorar. Sí. Cuando caminas descalzo, Doc, simple y sencillamente caminas y es otro cambio de energía. Las personas que no pueden terminar los proyectos que inician. Que sí entran a una escuela y ya empezaron un semestre de algo y no. No, siempre no era. Y empecé otra cosa. Cuando me fui a un trabajo, es que no duren los trabajos. Por cualquier cosa ya salió de pleito, ya no le gustó, no es lo que quería y ya salió de ahí. ¿Qué pasa con esas personas que no pueden terminar las cosas que inician? ¿Dónde está la respuesta a ese por qué? Ahora, Doc, aquí es bien importante que la persona se dé cuenta. Porque a veces todos saben que hay alguien que no termina nada. Ni cumple las promesas que hace. Entonces, pero cuando uno se da cuenta, oye, algo me está pasando, ¿no? ¿Por qué alguien que tiene un problema de alguna cuestión romántica, amorosa, puede reponerse tan rápido de eso y por qué otros no? O sea, por qué otros incluso hasta se suicidan porque no pueden superar esa pérdida amorosa de esa persona. Bueno, no se vaya, quédese porque aquí va a encontrar la respuesta al por qué. Y mire, vamos a hablar, no sé si vamos en algún momento, ¿no? No, 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 todavía seguimos. Vamos a hablar del primer centro de energía, todo lo que implica ese centro de energía. Y ese centro de energía se encuentra en la base de la columna. Acá en el coxis. Acá en la colita, pudiéramos decir. Donde se abre la pompa, ahí abajito, donde se abre la... Ahí está el huesito. La nalga, para que me entiendan, porque lo dicen, este, ¿cuál pompa? La de la pompa, ¿verdad? Pues ahí de pompas a pompas, ¿verdad? Pues ahí en las nalgas, ahí es donde se abre las nalgas. El huesito, la colita del coxis. Bueno, ahí se encuentra este primer centro de energía. Y ahí, fíjese toda la emoción que maneja ese centro de energía, maneja mis miedos. Y está representado con un color específicamente. Y el color que lo representa es el color rojo. Pero más importante aún, o igual de importante aún, es que ese centro de energía sitúa el yo puedo. Ok. O sea... Es una fuerza fuerte. Claro. Muy fuerte. Es el inicio de todo ese centro de energía. Sí, y aguas con aquellos que dicen, es que yo no puedo. Pues también andas bien débil de ahí, de la energía. Imagínate, ¿dónde está bloqueada tu energía? Yo puedo. Muy bien. Entonces, pero, y a pesar de que hacen el intento de poder, ¿por qué no puedo? Porque luego se refleja en mi vida cotidiana. Claro. O sea, no pude iniciar aquel proyecto. No pude tener a la persona que yo quería conmigo. No, y todo lo que desencadena. Una persona que no puede, pues se frustra y agrede. Sí. O se autoagrede. Va a estar enojado con la vida y va a ser una persona insatisfecha. Ok. Entonces, fíjese, si no entendemos que somos energía y que esas cuestiones que no vemos dirigen el juego de la vida. Claro. Entonces, jamás vamos a poder solucionar nuestros problemas que se reflejan acá afuera. Claro. Después nos vamos a un segundo centro de energía. Más para arriba. Un poquito más arriba y se encuentra en medio, es abajito del ombligo, en medio de las crestas ilíacas. Ajá. O sea, si aquí tiene usted las caderas, ese centro de energía está aquí. Ok. Entonces, ¿de qué trata ese centro de energía? Ese centro dice, yo disfruto. Ok. Está representado con el color naranja. Ajá. Y tiene que ver con toda la parte sexual de mi vida. La energía sexual de la vida. Toda la energía sexual. Que esta es manejada por el riñón. Ajá. Entonces, ¿qué involucra? Involucra desde mi aceptación. Involucra mi estabilidad emocional, porque estamos hablando de caderas. Claro. Mi estabilidad familiar. Así es que imagínese, todo aquel que ya empezó con que, ay, es que me duele la cadera. Y el pretexto puede ser el ciático. El asiático, como dicen algunos. Es que me dijeron que era el asiático. Me dijeron que era el nervio asiático. No, no es el asiático, es el nervio ciático. Ciático. Sí. Y puede ser el nervio asiático, y puede ser un desgaste articular, y puede ser una fractura, y puede ser lo que usted quiera. Una mala postura. El pretexto. Puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. Sin embargo, lo que se está manejando ahí es esa energía que yo no puedo manejar y que trata él, no disfruto. Fíjate, hay una pregunta por ahí que, gracias a Luz Lorena, una amiga que también trabaja unas terapias, la pregunta es, ¿qué necesidad tengo yo de estar enfermo? Pues nadie tiene necesidad de estar enfermo, pero hay algo que estamos desconociendo, ¿verdad? Y hay que verlo para poder sanar. Sí, y recuerde que su enfermedad no es más que el esfuerzo que está haciendo su cuerpo por sanar su mente. Y su mente tiene la capacidad de producir todos los químicos habidos y por haber para solucionar cualquier enfermedad que ya se haya representado acá en su cuerpo físico. Se me vino la imagen, Doc, de que andamos sin cabeza. No sabemos. El que no sabe anda sin cabeza. Completamente. Bueno, pues vamos a ir dándole. Ahora, ¿por qué hablamos de que hay muchos suicidios en la actualidad? Y queremos solucionar los suicidios con una llamadita por teléfono. Te apoyo psicológicamente con una llamada por teléfono y te apoyo para que no te suicides. ¿Esa es la solución? Por lo menos primeros auxilios. De perdido hablamos, vaya alguien, ¿no? Corra alguien. La solución es que realmente cada uno de nosotros nos conozcamos, sepamos cómo funcionamos. Y si vemos que estamos débiles en ese aspecto, tengo que fortalecer esa parte energética. Porque si no fortalezco esa parte energética, no va a haber nada por fuera que me pueda, no va a haber una pastilla, no va a haber una inyección, no va a haber algo. Algo de fuera que me venga a curar por dentro. Que me venga a curar esa parte energética. Estamos hablando de cosas muy distintas. Por supuesto. Yo creo que aquí es bien importante la responsabilidad que nos toca a cada uno de crecer, de aprender y de decidir. Sí, porque a lo mejor sí sabemos. Me he echado varios libros de eso, ya sé, pero no hago nada. Entonces, decida usted. Yo creo que aquí es bien importante, pueden ayudar las demás personas, pero el que tiene la decisión de sanar soy yo. Y empieza desde el amor propio. Exacto. Y si no abro mi mente a entenderlo, pues seguirán sucediéndole todas las cosas. O echándole la culpa a todos. Sí. Estoy así por mi marido, estoy así por mi mujer, estoy así porque no tengo trabajo, estoy así, pues por todos. Pero yo no, pues por eso nos sanamos. Bueno, nos vamos a ir un corte y volvemos. Oigan, escríbanle y ahorita voy a buscar una pluma porque ahorita corrí y se me fue. Así que, así como corrí yo, corran por una pluma y regresen porque estamos aprendiendo todos juntos. Esto es Abrazando la Vida y no se muevan. En un memorial está la esperanza de que un día volverán. Es un símbolo de que las y los seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. Una persona desaparecida nos falta a todas y todos. Cuide y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Tu llamada es anónima. Justicia. Basta de impunidad. Los basureros clandestinos son un problema para tu comunidad, ya que en ellos habitan animales transmisores de enfermedades, los cuales pueden llegar hasta tu hogar. Protege a tu familia, busca las tolvas para depósito de cacharros y utiliza el relleno sanitario para el depósito de basura. Juntos, hagamos cultura ecológica por nuestra ciudad. En esta nueva realidad por COVID-19, generamos más basura, por lo que debemos tener más cuidados. Mantén limpia tu casa y patio. No acumules basura ni cacharro. Juntos, hagamos cultura ecológica por nuestra ciudad. Piedras Negras Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron. Cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso, me mantuvieron al corriente. Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu casa. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Haz tu parte. Mantén limpio el frente de tu casa. Utiliza bolsas grandes para la basura y sácala momentos antes de que pase el servicio de recolección. Juntos, hagamos cultura ecológica por nuestra ciudad. Piedras Negras Es tardísimo y no me dejan dormir. Qué inconscientes esos chavos, ¿eh? Voy a llamar a 911 y a los inspectores municipales. Ponles dedo a los fiesteros. Ayúdanos a bajar el índice de contagios de COVID-19, reportando cualquier reunión social con más de 10 personas. Tu llamada será totalmente anónima. Llama al 911 o a los inspectores al 87879-066-34. Ponle el dedo a los fiesteros. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Piedras Negras Bueno, continuamos aquí en Abrazando a la Mía y aprendiendo muchísimo. Así que el primer punto era yo puedo, el segundo punto de energía yo disfruto. Así es. Muy bien. Así es que disfrute de su vida. O sea, todo lo que usted haga tiene que ser disfrutable y tiene que ser una parte para que usted sea feliz. Claro. Si no es feliz en lo que está haciendo, cámbielo. Y si no sabe cómo, pues entonces búsquenos y le decimos cómo le ayudamos. Claro que sí. Haga una llamadita y nos podemos orientar. Ok. Claro que sí. ¿Qué más? Vamos con el tercer centro de energía. Así es. Ese centro de energía está arribita del ombligo. Ok. Entre el ombligo y el esternón. Ok. A mediados. Lo que dicen las señoras, la boca del estómago. Ándele ahí, la boca del estómago. La boca del estómago, señora. Ahí en la boca del estómago. Tercer punto, ¿de qué color es ahí? Ese punto es amarillo. Amarillito. Sí, ese punto es amarillo. Y ese punto, la energía que maneja es yo merezco. Ah, qué bonito. Pero también tiene fuerza esa palabra, ¿eh? Claro. Para que yo diga yo merezco, pues me tengo que poner de pie y decir yo merezco, ¿verdad? Pero la que no se merece nada, se la lleva a pifas. Iba a decir otra cosa. Es que su vida es el resultado de lo que usted ha creído que merece. Ok. Ahí van las creencias. Exactamente. ¿Por qué me quedo en esa relación tóxica? Si sé que me está haciendo daño. ¿Por qué creo que eso es lo que yo merezco? ¿Por qué no busco algo mejor para mí? Si sé que eso es un veneno para mí. O sea, sé que me está matando. Pero, ¿por qué no me puedo ir de ahí? Pues ya te imaginarás cómo andará de los otros. Pues no puedo. Por lo tanto, no disfruto. Y pues aquí me quedo. Qué fuerte. Se está escuchando. Digo, yo estoy aprendiendo. Sí. Y hay gente que en su conciencia lo dice. Es que yo me merezco estar sufriendo así. Qué fuerte el bien. Yo me merezco que me golpeen. Yo me merezco estar en esta pobreza extrema. Yo me lo merezco. Y si ese es el precio que tengo que pagar, lo pago. Ay, que Dios nos ayude a todos. Porque hay mucha gente que está metida en esa frecuencia. En la miseria. O sea, miserables como personas. No, no, no. Y si somos miserables como personas, se va a reflejar afuera. Oye, Doc. Yo conozco gente que se sintió muy miserable. Y un día explotó. Y fue una persona muy peligrosa. O sea, una persona que se siente víctima es una persona muy peligrosa. Porque va a dar el trancaso. Sí. Es que, mire, volvemos a... Y se va a llevar la vida de otros por delante. Es que somos tan extremosos, nada más por no conocernos. Claro. Desconocemos. Miren, y les recuerdo que hay por ahí, en Medicina China, manejamos mucho lo que es un símbolo que es el yin y el yang. Y precisamente nos habla ese símbolo que después las personas lo han relacionado a que, ay, no, debe ser de brujería también ese símbolo. No, no, no. Quítalo, bórralo, no tengas ningún llavero, no tengas nada. Ese símbolo al que me refiero es ese circulito que trae adentro como dos gotitas de agua, una blanca y una negra. Ajá. Y que cada gotita de agua trae un circulito pequeño en el centro de color contrario. Sí. Bueno. Los chinos utilizaron ese símbolo para explicar cómo es que funciona la vida y cómo es que nos lleva a la vida cuando no nos conocemos. Y dice, somos tan extremosos, porque si de pronto estoy tan enamorado, tan enamorado que no veo los defectos del otro, que todo es perfecto, que todo es maravilloso y estoy caminando entre nubes de algodón, que el día que ya no tengo a ese otro, me voy al extremo contrario de la tristeza donde me quiero morir, donde ya no soy nada porque no tengo a esa persona conmigo, donde nada es bueno, ya mejor quiero morirme. O sea, que no hay armonía ni equilibrio, todo es extremo. O ando arriba en los techos y ando abajo en los inmediatos. O ando abajo. Entonces, cuando una persona es extremadamente bondadosa, corre el riesgo de irse al extremo, de ser completamente peligrosa. Y viceversa. el que es completamente peligroso tarde que temprano porque escuchamos los testimonios de personas que su vida era lo peor que habían llevado y ahora que encontraron la verdad la verdad, la luz que encontraron a Dios que son espirituales y los demás no les creen si, ya la chicoteaste por todos lados le dicen verdad ya la chicoteaste por todos lados ya mataste ya robaste, ya hiciste ya lo otro, ahora eres ahora eres de la cristiandad como se mueve la energía y como se mueve el hombre desde el alma así es entonces, nada puede ser ni de más y nada puede ser ni de menos por eso volvemos a hablar del equilibrio por eso y nuestra sangre nos demuestra el equilibrio que debemos de tener la armonía que debemos de tener un pH no solamente en la sangre sino en cada uno de nuestros órganos que sea demasiado ácido o demasiado alcalino no va a ser un tejido sano claro nos dice nuestro cuerpo la salud está en la neutralidad entonces por eso el día y la noche exacto son tan distintos día y noche claro pero tan dependientes uno del otro se necesitan para que exista el otro así es bueno vamos aprendiendo vamos aprendiendo bueno ya pusimos yo puedo yo disfruto yo merezco y nos vamos y nos vamos con este otro cuarto centro de energía que está situado en el timo a nivel de corazón ahora sí que aquí como que a mediación en el tercio medio del externo y ese dice yo amo ah que bonito y el amor en su máxima expresión ups el amor transforma todo pero recuerde que el riesgo está en yo odio lo opuesto la la como se dice la cara de la moneda la otra cara de la moneda entonces puedo amar tanto que puedo odiar tanto por eso es que de pronto escuchamos de los asesinatos en los sí sí que por amor por amor la mató qué fuerte bueno vamos a quedarnos con esa frecuencia del amor del amor me amo me amo me conozco me cuido me sano me libero me reconcilio perdono bueno yo no sé hasta dónde yo iría que hagan una plana de cada uno yo puedo yo disfruto yo merezco yo amo así que con esa idea nos vamos a un corte y volvemos no se mueva eh porque todavía no terminamos esto es abrazando la vida Nooderm Dermatología clínica y estética Enfermedades de piel, pelo y uñas Tratamientos para problemas de acné Vitíligo Berrugas Lunares Hongos en pies y uñas Detección de cáncer de la piel Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales Criolipólisis Depilación Microdermoabrasión con punta diamante y más Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos Comuníquese al 7820601 NuoDerm Dermatología clínica y estética ubicada en la clínica de especialistas Una ciudad limpia No es la que más se barre Sino la que menos se ensucia Seamos ciudadanos responsables No tiremos basura en la vía pública Juntos hagamos cultura ecológica Por nuestra ciudad Piedras Negras Ven y forma parte de la Policía Municipal Tu ciudad te necesita Trae tu acta de nacimiento Credencial de lector CURP Cartilla militar media o liberada Comprobante de domicilio y de estudios Solicitud de empleo y RFC con homoclave Únete a la Policía de Piedras Negras Y haz carrera de policía en seguridad pública O como tránsito y vialidad Si tienes de 18 a 35 años Bachillerato terminado Únete Sueldo atractivo Y stay seguro de vida Informes al 7820312 Y 7820162 Tu ciudad te necesita Colegio Margaret Muller Brindamos seguridad y confianza Y cumplimos con el protocolo Para el cuidado y educación de tu hijo Inscripciones abiertas Reiniciamos el 15 de junio del 2020 Maternal, prekinder y kinder 1, 2 y 3 Educando de corazón a corazón Inglés, lectura escrita, educación física, español y matemáticas Horario de 7.30 de la mañana A 3.30 de la tarde Calle México 303 Colonia Roma Teléfonos 878-78-84-323 Y 878-78-8871 Colegio Margaret Muller Incorporado a la CEBA Nuestra ciudad se dispone a descansar Y nosotros a informarle oportunamente Con el respaldo informativo que usted se merece Sergio Cisneros y Pancho Juaristi Le informan a usted en Telezócalo Nocturno Las noticias de mañana antes de dormir De lunes a viernes a las 9 de la noche En Telesaltillo La tele diferente Con tu pago todo marcha mejor Se potabiliza el agua Se da mantenimiento Y aseguramos su servicio las 24 horas Ahora ya puedes pagar tu recibo de agua desde donde estés Paga en línea ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx Recuerda tener a la mano tu recibo Selecciona la opción de pago en línea Y procesa el pago Paga a tiempo Y evita multas y recargos Cimas Juntos Mejoramos Continuamos aquí en Abrazando la Vida Y aprendiendo y descubriendo tantas cosas Entonces nos quedamos con el corazón Estamos aprendiendo las reglas del juego Claro, claro, claro Y el juego es la vida Y si quiere que su juego lleve el ritmo y el rumbo Que ha llevado hasta este momento Me gustó ritmo y rumbo Pues siga haciendo las cosas que he estado haciendo Claro, pero si no me gusta Siga con su mente cerrada Oye, fíjate que viendo lo que acabas de decir Si no me gusta el ritmo de mi vida Ni el rumbo que llevo Pues deja de rumbarle, ¿verdad? Rúmbele, pero para otro lado Ándele Para lo que le toque Rúmbele, pero para otro lado Sí, porque hay gente que dice ¿Qué tiene la decisión? Yo qué ando haciendo aquí Metiéndome en tantas broncas que no son mías ¿Por qué ando cargando cosas que no son mías? Pues ande ¿Usted qué las agarró? Así es Y Ay Dios Mire, es tan importante que podamos diferenciar Que para curar una enfermedad Porque de pronto Que la artritis Que la epilepsia Que la diabetes La hipertensión La idea que se nos ha metido en la cabeza Es No son curables No se curan Son por herencia Aparte Ahora como me saco Ah, es que tus papás fueron diabéticos Tus papás fueron hipertensos Tuvieron cáncer Ah, no Por eso Es por eso que usted también tiene Diabetes A hipertensión O cáncer Sin embargo Debemos conocer Que si queremos curar Esa enfermedad realmente Debemos pensar en nuestro cuerpo Como si fueran tres cuerpos Sí Y el primer cuerpo Es el energético Ok Lo que me envuelve Este del que estamos hablando en este momento Este cuerpo Que no vemos Pero que Cuando se altera la energía de nuestro cuerpo Nuestras células físicas Porque ese es nuestro segundo cuerpo Claro Van a mutar Van a cambiar Se transforman Es como cuando usted tiene un imán Péguele moneditas de peso O de cinco pesos Usted se va a dar cuenta Que se pueden pegar En algunos imanes Según la intensidad Será una moneda Dos monedas Tres Cuatro Y se va a dar cuenta Cuanto abarca la intensidad de ese imán Ajá Hasta que la última se caiga Hasta que la última moneda se caiga Pues bueno Exactamente Esa fuerza Que no se mira Pero que ahí existe Porque lo podemos comprobar con esas Sí Por el efecto Monedas Por el efecto que tenemos Es igualita La energía que circula en su cuerpo Usted no la mira Pero cuando usted se expone A emociones Y a sentimientos Y pensamientos Y pensamientos Que lo llevan A estancarse en No puedo No quiero Me cae muy mal Odio Le tengo tanto coraje Qué fuerte Dios no existe Solo se perdió Mejor me callo Y no digo nada Me aguanto Así es la vida De sufrida Así tengo que ser Pues entonces Su cuerpo físico Sus células Renales Hepáticas Pulmonares Nerviosas Ajá Es como si las estuviéramos Pegando a ese imán Claro 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 Transformándose todas Y entonces Se están mutando Están cambiando Y sorpresa Tiene cáncer De colon Hijo Es su Qué fuerte La solución es Operamos el colon Y le hacemos una resección Y le quitamos ahí Una parte del colon O del intestino Y la fuerza del corazón ¿Dónde quedó? Porque la energía Que me llevó A que esas células Cambiaran Empezó desde ahí Empezó ahí Ok Oye Doc Mira que rápido Se nos fue el tiempo Híjole Sí Háblanos más del amor Para poder ir Para ir sanando Para que la gente No se nos quede asustada El amor Todo lo puede Hombre Y por ahí dice Un lugarcito en la Biblia ¿No? El amor todo lo puede El amor todo lo soporta Así es Y cuando realmente Conocemos Todo lo que involucra Amar Pero de verdad Sí No vamos a tener miedo Que es ¿Por qué tenemos miedo A las cosas? Por ausencia De amor Así es que yo le invito A que usted Aprenda Las reglas del juego Para amarse Y seguiremos hablando En el siguiente programa Sí, sí No, yo me quedé Porque nos quedamos a medias Con estas reglas del juego Y es lo bueno Y fíjese Nos quedamos en el amor Sí, en el amor ¿Para qué? Para que usted pueda decirle Esto a la vida Vida Yo te bendigo Porque nunca me diste Una esperanza fallida Ay, amado nervo Ah, claro Nunca me diste Una esperanza fallida Ni pena inmerecida Porque si recibí Hieles O mieles De las cosas Es porque yo puse Uno de los Es el más grande amor Que puede existir Que podemos tener Dependiendo de su conciencia Y de su configuración Que tenga mental Así que huyense mucho Amense mucho Para poder sanar Hay que ayudar También hay que amar A los otros Que no se aman Hay que andar perdidos Muchas gracias Aprendamos Aprendamos Claro Tu teléfono Antes de que te vayas 862-111-5181 Ándele Si no, pues búsquenos Por el Face Ahí también está El doctor ¿Sí? Y pues muchísimas gracias Nos vamos Pero mañana Abrazos Esto ha sido Abrazando la vida Cuídense mucho Bye, bye Y ame, 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 ame Y ame, ame Ame, ame, ame Ame